Más de la profesora Carmen Rodríguez, vengan muy buenas tardes, en este espacio de asesoramiento vamos a presentarle a usted, después de haber concluido ya su rol de dar algunas técnicas de cómo mejorar la práctica de su docente acompañante, en este momento vamos a presentarle algunas estrategias que usted debería apropiarse para mejorar su práctica de asesoramiento entonces voy a presentarle dos estrategias que le van a ayudar a mejorar su práctica como parte de su rol, que debe ir abordando con su docente en este momento le vamos a presentar la estrategia denominada reconstrucción con tarjetas y la otra que se denomina devolver a la pregunta su valor pedagógico entonces, para trabajar la reconstrucción con tarjetas es importante que el docente acompañante haga toda una reconstrucción de las ocurrencias que pudieron registrarse en el cuaderno de campo recordando lo que nos dice Matt Kernan, que el cuaderno de campo tiene que aparecer todo un registro de la información porque le sirve de soporte para hacer el proceso de reconstrucción de la práctica del docente que viene siendo acompañado por otro lado, una vez que hemos hecho la reconstrucción de las ocurrencias tal como fue presentarse aquí en la pizarra, es importante hacer ya el tema de la categorización y su categorización, tal como lo que ha tenido el Bernardo Restrepo y para eso es importante manejar algunas técnicas por ejemplo, aquí en lo que podemos nosotros apreciar podemos ver que aparece un listado de ocurrencias que están ordenadas de acuerdo al proceso que es inicio, desarrollo y cierre entonces cada uno de estos hechos tenemos que categorizarlas dependiendo de las ocurrencias que pueden haber presentado en el desarrollo de la sesión de aprendizaje una vez que hemos hecho prácticamente esta categorización tenemos que indicar subcategorías que nos pueden permitir de alguna forma tener la certeza de cómo nosotros podemos ir identificando las competencias que requieren ser atendidas en nuestro docente que estamos asesorando entonces, una vez que hemos hecho este trabajo viene la otra parte que se denomina cómo debe quedar el proceso de las ocurrencias que hemos iniciado en la sesión de aprendizaje eso prácticamente da lugar a hacer todo un proceso de reconstrucción de la práctica pedagógica y en ese proceso de reconstrucción es importante que nosotros vayamos identificando por ejemplo, en este caso, a qué competencia está identificándose como debilidad y que requiere que nuestro maestro que estamos asesorando haga un proceso de reflexión para ver de qué manera él puede reconstruir entonces, en este caso, por ejemplo, estamos evidenciando que en el desarrollo hay algunas situaciones que se presentan como vacíos quiere decir que en esta parte se requiere fortalecer la práctica del docente para que pueda reconstruir el trabajo de desarrollo de procesos cognitivos de nuestros clientes y les sirva como pretexto para un proceso de reflexión crítica entonces, en esta parte nosotros podemos ir ya asegurando con nuestro docente acompañante de cómo podría ir quedando todo el proceso de construcción de la sesión de aprendizaje después de un análisis reflexivo de lo que va ocurriendo luego ya en la parte de la otra estrategia que está denominada devolver a la pregunta su valor pedagógico quiere decir que una vez que hemos hecho todo ese proceso de reconstrucción viene la parte ya central y en esta parte central prácticamente tenemos que buscar en nuestros docentes que haga una mirada un tanto introspectiva para poder generar la reflexión y el cambio de la práctica pedagógica en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros hemos podido identificar en el maestro la competencia identifica aprendizajes o de repente la otra competencia qué aprendizajes o qué estrategias estamos o no están funcionando entonces, si yo elijo esta competencia quiere decir que las preguntas que yo voy a formular tienen que estar orientadas hacia esa competencia y justamente la primera pregunta que yo pudiera plantear debe estar centrada en que el docente reconozca desde sus experiencias y sus teorías cómo él viene dando esa práctica de enseñanza a sus estudiantes luego, en segunda instancia ofrecerle alguna información para que haya un proceso de análisis y se genere un cruce de información desde sus teorías, su experiencia con la información que yo le estoy dando y en tercera instancia comparar a través del proceso de reflexión confrontar la información que él maneja y la información que yo le estoy ofreciendo y a partir de ese ejercicio se genera lo que se llama la reconceptualización y buscar la forma cómo aplicar la información que a través de lo que él nos trae y lo que nosotros le ofrecemos poder cambiar su práctica pedagógica con respecto a esta competencia que yo estoy identificando como debilidad y requiere ser fortalecida entonces, colegas o colegas, a partir de ahí nosotros podemos generar ya la parte de la intervención crítica y ir rediseñando la práctica docente para formular compromisos y mejorar lo que es el ejercicio de docente o en todo caso de ir mejorando su práctica en lo que se concierne al desarrollo de la decisión de pensar ¡Gracias! ¡Gracias!